Un beso enorme para todos los chicos de In-Situ y también están invitados a venir a ver Cero en Historia. Y aquí me encuentro con... Talía, esta Briggs. Hola, ¿cómo están? Hola Talía, muy bien. Cuéntanos, ¿por qué estás vestida de una forma tan... peculiar? Porque estoy con la ropa de mi personaje. Ok. Quiero invitar a todos a Cero en Historia. Es una obra infantil de Clown. ¿Dónde está mi nariz? Ahí está tu nariz. Pero es para grandes chicos. Estamos los sábados y domingos en la estación de Barranco a partir de las 5 y media. Y las entradas están a la venta en teleticket de Winnie Metro. Y cuéntame, ¿cuál es la temática de esta...? Bueno, veo el uniforme, me hago la idea, colegio, por ahí. Sí, la obra se llama Cero en Historia, imagínate. Somos tres chicos de tercer grado que estamos a punto de dar un examen y nos damos cuenta que no sabemos nada. Entonces nos ponemos a estudiar juntos y bueno, las cosas que pasan son bien divertidas. Suena como mi final de periodismo especializado, pero bueno. A mí también me trae recuerdos. Y cuéntame, ¿cómo te sientes con este personaje? ¿Te agrada? ¿Ha sido difícil construirlo? Bueno, sé que el Clown es más que nada una improvisación y luego para adelante todo lo que sale. Sí, me sentí muy cómoda porque estoy junto a los dos grandes y porque además estoy acostumbrada a enfrentarme al público infantil. Así que estoy muy cómoda, obviamente con muchas ganas de seguir aprendiendo, pero feliz. Feliz. Sí. Todos tenemos que estar felices. Bueno, y me decías que era el 14 de abril, desde el 14 de abril, todos los sábados y domingos. Ya empezamos, esternamos el sábado pasado. Ok. Estamos del 14 de abril, todos los sábados y domingos a las 5 y media y las entradas están a la venta en Teletik. Los espero. Ok. ¡Muha! 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 ¡Muha!